Me han preguntado mucho acerca de las medidas de contención para disminuir el número de contagios y sabemos que en la etapa que nos encontramos de lo que sería esta pandemia, las medidas de contención no son exactamente las más adecuadas. De hecho, las medidas de contención o de contingencia donde se evita que las personas salgan por completo de su casa son unas medidas importantes en la fase 1 cuando tratamos de evitar que se presenten los contactos en la comunidad. Ya una vez que la infección se disemina en la comunidad, lo más importante es el distanciamiento social, es decir, el uso del cubrebocas, el evitar sitios donde la gente se conglomere y mantener la sana distancia con el lavado de manos constante. Con estas medidas, países como Corea, Japón, Nueva Zelanda, lugares donde han logrado contener bien a la pandemia, pues es básicamente donde su población ha entendido la importancia de utilizar el cubrebocas todo el tiempo y de evitar lugares concurridos o muy conglomerados. Si nosotros disminuimos el número de horas en que la población puede llevar a cabo sus actividades diarias, como la compra de víveres o ir al banco o llevar a cabo sus actividades, como ir a cuidar a algún enfermo. Y esto hacemos que sean menos horas del día en la que todo el mundo tiene que salir, pues lo que provocamos es una conglomeración. En Nueva Zelanda, lugares donde han logrado contener bien a la pandemia, pues es básicamente donde su población ha entendido la importancia de utilizar el cubrebocas todo el tiempo y de evitar lugares concurridos o muy conglomerados. Si nosotros disminuimos el número de horas en que la población puede llevar a cabo sus actividades diarias, como la compra de víveres o ir al banco o llevar a cabo sus actividades, como ir a cuidar a algún enfermo, y esto hacemos que sean menos horas del día en la que todo el mundo tiene que salir, pues lo que provocamos es una conglomeración. Es decir, vamos a juntar a la gente en periodos de tiempo muy cortos. Lo más adecuado para el periodo de la pandemia en el que estamos es el distanciamiento social, uso de cubrebocas, lavado de manos de forma frecuente, y el inicio o la reapertura económica con protocolos de protección. ¿Qué quiere decir? Que hay que transformar prácticamente todos los lugares donde las personas convivimos. La nueva realidad es que tenemos que convivir por este virus durante muchos años. Entonces hay que transformar aulas de clase, restaurantes, los hoteles, sitios donde la gente antes se conglomeraba para lograr mantener entre ellos siempre una sana distancia y evitar la transmisión de la infección. A pesar de los números que son muy fuertes, ¿verdad? Con el número de contagios y la mortalidad, aún la verdad es que la enfermedad tiene una prevalencia baja. Si notamos el número de contagiados e inclusive lo multiplicamos por 10, aún así la prevalencia sería muy baja. Entonces es realmente poca la cantidad de población que está contagiada en este momento, por lo que vamos a seguir observando que la pandemia sigue creciendo. Lo importante es que aprendamos a cuidarnos, aprendamos a utilizar estas medidas de distanciamiento social, que son las más adecuadas y que nos van a permitir reactivarnos económicamente. Para Foro 4 TV, Dr. Alberto Monteverde.